Con motivo de la celebración del Día de la Madre, se esperan ventas superiores al 35% en distintos giros comerciales comparativo con el año pasado. Se destaca lo relacionado con las florerías y los restaurantes, informó el secretario del Consejo Coordinador Empresarial, Mauricio Holguín Herrera. Las ventas se estima que se eleven en un 30-35% en prácticamente todos los giros, en promedio de todos los giros que se manejan en el Consejo Coordinador, sobre todo los que tienen ventas para estos días festivos del 10 de mayo. Desde el fin de semana hubo un repunto importante de cerca del 30%, sin embargo, entre lunes y martes, nosotros entre ayer y hoy, esperamos que se eleven un poco más. Ha habido giros, en específico las florerías, que tienen ya un estimado de ventas hasta cinco veces mayor que en el 2019. Sin embargo, las ventas en promedio esperamos que se eleven un 30%. En unas horas tendremos ya un aproximado y mañana tendremos ya un dato oficial de las ventas, pero este es un respiro importante para todos los comercios que se dedican a regalos, tiendas de regalos, tiendas departamentales, florerías, zapaterías y todo lo que deriva de la edad de las madres. Y sobre todo también el sector restaurantero tendrá un repunte importante el día de hoy.